¡Oh no amigos! Mario ha muerto en Minecraft y hay tres posibles sospechosos. Aquí está el primero, es Browser, aquí tenemos a la segunda y aquí tenemos al tercero. En los comentarios quiero que me pongan, ¿cuál de estos tres creen que es el posible atacante y perpetrador del crimen? Bueno, póngase derecho señor Browser porque vamos a tomarle la foto del criminal. Dice, a mí no me echen la culpa, cuando estoy actuando para el trabajo somos enemigos, de ahí nada. Eh, no tengo nada que ver contra él, la última vez que lo vi fue en la pizzería y se puso muy intenso el tipo. Ok, voy a tener que hablarle desde aquí porque no le veo los ojos, ok, se puso muy intenso. A ver, cuéntenos más. Bueno, resulta que el tipo estaba comiendo pizza pero con miel y a mí me da mucho asco comer con eso. ¡Ay, qué rica está la pizza! ¡Oye hermano! Oigan, ¿ustedes? ¿Eh, nos hablas a nosotros? Sí, a ustedes, a quién más, quién más son unos bigotudos, bigotudos mugrosos, dejen de comer pizza con miel. Me están dando asco, por favor, vayan a hacer sus cochinas a otro lado. Ah, mira, pues yo estoy pagando amigo, amigo yo estoy pagando aquí y yo me traigo lo que yo quiera. Así que cállate, ¿me vas a obligar a qué perro? Ah, bigotudo sarnoso este. Ay, ay, ay. No, si van a estar peleando, se salen los dos, afuera. Hermano, ¿cómo ves? La pizza con miel no la aceptan aquí, están locos. Sí, hermano, la pizza con miel no la aceptan aquí, pero no pasa nada. Vamos a otro lado. Ese tipo de las toronjas me cae mal, digo, de las... no sé qué. Sí, es una tortuga, es como así de... no sé, está como jorobado. Un par de tontos, los estoy escuchando. ¿Eh? Ya me arruinaron la comida. ¿Sabes qué? No hubiéramos venido. Creo que no. Y así fue como nos sacaron de la pizzería. Bueno, señores, ahora vamos con la segunda sospechosa. Es esta chica. Y está un poquito más clarividente esto, ¿vale? Dice, yo solo le invité a comer ayer y le hice una sopa con unos ingredientes. Ingredientes. Eh, los ingredientes me los dio una amable vecina, buena onda y vecina... No, a ver, me los dio una amable anciana, buena onda y vecina ejemplar. Háganos, vecina, ya verás. Están bien sabrosos y le van a caer. ¡Qué pelos! Nada más comió mi sopa, pero no le pasó nada. Los ingredientes están en la cocina. No creo que le haya hecho nada mal. Ajá, vamos a ir a ver. Bueno, a ver, vamos a entrar. Vamos a ver qué ingredientes. ¡Ay, no! A ver, muchachos. Eh, un hueso. Ok, eso es un hueso. Eso es un colmillo. Una papa envenenada. Estas dos cosas tienen mucho veneno. Esto es un pez globo, obviamente, venenoso. De rollo bananas. Leche. ¿Pero por qué le dan...? Pero es que le dieron pura porquería. Por eso es que se murió el pobre. ¡No, hombre! Un mugrero. Ingredientes. ¿Y eso qué es? A ver, déjenme ver qué es esto. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿What? Es como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Es un pez calvo. No, no, no. Esto no. Por favor, en los comentarios pongan pitch más uno si creen que ella lo hizo. Y ponen browser también más uno si creen que el señor browser tuvo la culpa y no nos está contando todo el asunto. Vamos a ir a ver el último, al último señorito. A ver, voy a entrar. Muchachón, ¿cómo estás? Dime, ¿qué pasó? Dice, yo no estuve en la pizzería ese día, pero cuando no soy actor, trabajo en Amazon. Ok, es un trabajador de Amazon. Ahora, dice el señor, dice, fui a entregar un paquete ese día y me lo topé. Ah, le caí bien. Buena onda al señor Mario. Voy a entregar este paquete y ya termina mi día, amigos. Voy a tocar el timbre, pim, pim. Ay, ay, es Amazon. Ay, no, eres tú. Sí, sí, ya vi, eres tú. ¿Y qué te trae por aquí? Pues entregarme un paquete. ¿No sería una bomba? ¿Cómo que cree que va a ser una bomba? Yo trabajo bien. Cállese la boca mejor. Ay, nano, es que cállate la boca tú. Ay, te voy a reportar de ti, feliz enano. Ah, pues repórteme, no tiene nada. Ya cállese, ya me largo. Bigotudo, loco. Está siempre con esas cosas. Como que si le tuviéramos algo. Ya hemos visto toda la evidencia. Así que ustedes en los comentarios van a decidir quién es el culpable de la muerte de Mario. El primero que logra descifrar quién es el culpable, lo voy a añadir a Discord. Sí, como amigo. Así que los espero en los comentarios. Vamos a visitar nada más, por último, para que ustedes vean. Recree, ¿ok? Recree la escena. Bueno, las escenas, más bien, del crimen o de todos los testigos, más bien, para que ustedes lo vean. Bueno, no sé si estará igual, pero bueno, aquí está Browser. Aquí están los chiquitines. Los amigos de él están comiendo pizza. Perdón, que me suban ahí. Estaban comiendo pizza. Él estaba comiendo un taco. Y aquí estaba tomando, creo que es cerveza, creo. Cerveza de raíz. Y aquí está Mario con, bueno, con su hermano Luigi comiendo pizza. Pero, 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 la están comiendo con miel. Y no están tomando agua ni nada, ¿eh? No están tomando agua ni nada. Aquí está el señor, el dueño de la pizza. Aunque, bueno, parece como que fuera cualquier pelado de por ahí. Y bueno, esto pasó antes de que los echaran, ¿ok? De que los corrieran a la calle a los manes por andar peleando. Fue eso. Ustedes le ven algo raro. Bueno, es una recreación. Pero, no creo que se hayan peleado. O sí. Vamos a ir a ver al otro lado. Por aquí vamos llegando a la casa de Mario. Ok, aquí está Mario. Aquí está el paquetero. Y aquí está el señorito que creo que se llama... No sé cómo se llaman estos fantasmitas. Si alguien conoce cómo se llaman estos fantasmitas. Dice, gracias por no discutir afuera del mundo. Mario, estás loco. Estás un poco loco. Aquí está Mario. Aquí está su casa. Nunca había entrado a la casa de Mario. De hecho, Mario, muchachos, es un actor. Sí, es un actor. Y interpreta a Mario. Este señor, no sé... Bueno, me imagino que estaba también Mario. Pero le estaban entregando un paquete de Amazon. Miren, ahí está el paquete. No hay nada fuera de lo súper, súper mega normal. Vamos a ir otra vez a lo que serían los apartamentos. Porque quiero probar si se pueden comer las cosas. Y cuánto daño te hace cada movida. Si es que Mario de verdad se echó la sopa. Yo creo que sí, se echó la sopa de la Peach. De la princesa. Pero no sé quién le recomendó esa receta tan turbia. No inventes. A ver. Este no creo que se coma. Un hueso no me lo puedo comer. O sí, no me lo puedo comer. No se puede comer. Esta cosa no me la puedo comer. Esta cosa sí me la puedo comer, creo. Pero me empieza a dar veneno... Sí, me empieza a matar. Ahora, vamos a comerlos esto. A ver. Bananas. Obviamente sí se pueden. Sí se pueden comer las bananas. La leche también. Me imagino que la leche es para que todo se calmara, ¿no? Para que se neutralizara todos los venenos. Ahora, no sé cómo me podría comer uno de estos peces. Pero vamos a quitarle el agua a este pez. Y vamos a tener que pegarle. A ver. A ver, ¿cómo salta? Miren, ¿cómo salta? Oh, salta, salta, amigos. Salta, salta. Y nos dio un pez. Vamos a ver si lo podemos comer. Sí, 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 sí. Y nos da veneno también. Sorpresivamente. Sí. Sorpresivamente. Ahora nos vamos a comer esto. Esto es lo más peligroso que he hecho en Minecraft jamás en la vida. ¡Oh, no! Ahora sí. Y ahorita estoy sucumbiendo. Estoy muriendo, muchachos. Déjenme... Me siento un rato. Me voy a sentar un rato antes de que se me pasen todos los efectos. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno. Me lo ponen, muchachos. Ahí está la recompensa. Me quedé a nada. Aquí me pega alguien una cachetada. Y me palmo, ¿eh? Me cepillan de una cachetada. En los comentarios quiero saber... ¿Quién es el culpable?